Hey, que pedo vatos, ¿cómo están? Pero aquí estén súper chingados, bienvenidos a... Eh, está la luz, wey, no mames, desperdicié batería chingados. La música está a salvo, wey, pero... Es para que la quiero, wey. Vamos a llegar a los putazos. Muy bien. Este, ¿dónde estábamos? Ok, salimos de los perros, hijos de su madre. No mames. Ah, Worf. De miedo, wey. Que vatos, bienvenidos a Resident Evil. Vamos a darle duro aquí. Ah, ¿neta? No mames. A ver, ¿qué tengo? Tengo la... Oh. Hola, zombie. A ver, espérate, no quiero que entres por ahí. Espérate, estúpido. Otras maderas. ¿No más son estas, wey? A ver... Sí son, no más. Pero no quiero... Zombies. En la parte segura. Ok. Imbécil. No los vi, wey. Leon. Siente la fucking linterna. Jesus. Ok, no hay nada en tres de mí. ¿No se puede girar rápidamente, wey? Ah, sí se puede, wey. Ok, ¿por qué no avisan, eh? Si lo avisaron, no me di cuenta. A ver. No, no, no. ¿Es usted el Leon? Ay, joder. Ya, siguen. Hijo de su madre. Ay, joven. No, no, no hay grenadas, wey. Oh, man. ¿Por qué no le explota la jeta, pues? Son of a bitch. Ok, muy a gusto, zombie. Mira, wey, se sigue levantando. Con permiso. Ah, ¿el fusible va aquí? Pero está en la caja. La baja, culo. ¿Me da más o qué? Déjeme ir por ella, puta madre. ¡Puta madre! A ver, zombie. Tengo tiempo, espérate de fin de días. Mira, un sombrero, wey. ¿No puedo llevar? ¿Cómo el Red Dead de Red Shun 2? No. ¿No está? ¿Dónde lo puse, wey? Ahí está. Ya la tenía, wey. No me avisan, pues. Me va a sacar enviando, no. Ok, ya. Ya, ya, ya. Pues lo bueno que recogí esa bala que estaba ahí. Bien. Muy bien, ¿no? ¡Ay! ¡Muevas! ¡Ah! Ok, es de este lado, entonces. ¿En dónde le partió en dos el oficial este? No hizo ese ruido. ¡Hola! Culito, pero sanito. ¡Ay! ¡No mames, wey! ¡Ay, no! Ahora tengo esta llave, pero no sé dónde está esa puerta, wey. Este. Necesito ayuda. Eh, aquí no estará el poli. ¡Ay, wey! Ya valió a madre oficial. Con usted le voy a dar un escopetazo. ¿Sí? Eso está muy resistente, ¿eh, na? No tengo nada chido, no, hombre. Fueré a saltar unas balas ahí, no. ¡No! ¡Por si me llegan a violar, wey! Es que no recuerdo dónde... Hay de esta madre, pero... Creo que si recuerdo... ¡Eh! ¡Dame mota! Creo que la palanca estaba para acá. ¡Hola, mujer! ¡What the! ¡Ay! ¿Por qué a las mujeres les da más miedo, wey? Aquí hay un hombre zombie, ¿eh? Somos compadres. Pero no, esto tiene que... Llegar gritando, ¿no? Quédese ahí, señora. Se levante. La neta, ¿eh? No me acuerdo. Creo que es por acá, ¿no? ¡Eh! ¡Los zombies que están ahí, ¿dónde están, eh? Por favor, no voy a aparecer uno en llamas. ¡No! Me alegro mucho. Aquí era el safe, ¿no? ¿O no? Ah, no. Aquí estaba la esmeralda esa, ¿o qué era? Ah, no. Lo tengo en el baúl. Aquí es, wey. Ahí está. Ahí está. ¡Parece un motherfucker! Ok. Hola, soy Leon y me la pelan. Sigo vivo, putos. Ahí está la manera tuya. Ah, ya no funciona. Ah, ya no funciona. ¿Cómo es así? Lista. Ese es del corazón, ¿no? Ah, llave del diamante. Bien, ya. Examínala bien. ¡Examínala bien! Ahí está. Ah, huevo. Aquí en esto es la del cocora. Ahí arriba y abajo, eh. Vale, vamos para abajo. Ay, ¿por qué ponen esos sonidos de fondo? ¡Ay, hay un estúpido ahí! ¡Ay, hola! ¿Cómo están, eh? Ok, ya chequeé aquí. Voy a chequear arriba. ¿Qué veo? León, no me da ni un carajo. Prende la luz. Gracias. Pues ya voy a tirar esto, ¿no? Listo, ya no me sirve. Hola. Siempre las granadas cegadoras como que... Es bueno, sí, pero... No, es mi estilo. Ay, güey. Pa' donde ti, marín, dedo... Vamos pa' acá. Escuché, un estúpido. Aquí bajas. A ver, ¿en esta puerta qué hay? Ay, se limpia, no. Ay, uy, no. ¿Por qué siento algo... ¿Qué me va a pasar? ¿Algo malo aquí? ¿Engranaje grande? A la bestia, me copo mucho espacio. No se vale, güey. ¡J! ¿Es en serio? ¡A ver, oficial! Tengo espacio, güey. Bueno, voy a quitar esto el... El aerosol. El coche es bueno para poder quitarte encima de todo. ¡Otro del Kokora! ¡La madre! A ver, zombie, ¿qué estás pasando? Cerrado. ¡Ah, estúpido ahí, güey! ¡Aquí estoy, güey! ¿Te vas a caer? ¡Qué feo está usted, señor! Quedese ahí. Muy bien. Muchas partes aquí. Necesito el Kokora. ¿Vamos por acá? ¡Ah, su madre! ¡Te pego! Ya no puedes pasar por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué son así, eh? ¡León! ¡Ya basta de tacos, güey! Se acabó ese pedo. ¿Qué hay aquí? Ah, es para poder pagar eso, güey. ¡Ah, se estuvo, se va para allá y... ¡Eh! ¡Qué padre, no! ¡Llamé las balas! ¡Ah! Ah, creo que conozco este lugar ya. Ya me... Ya me ubiqué, güey. Pero aquí no puedes pasar porque está... En llamas. Pero aquí... Hay algo que... Que nos va a servir, ¿verdad? Creo que yo recuerdo que aquí aparecen un chingo de zombies. ¡Yo me acuerdo, güey! ¡Yo me acuerdo! ¿Qué es el sonido? ¡Ay, perros! ¡Traen el Omnitrix! ¡Nel, nel, perro! ¡Nel, nel, 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 nel! ¡Hala, ve ese, güey! ¡Mórrenle! ¡Pudisa! ¡Hala huevo! ¡Que explote, güey! ¡Para que sepa yo! ¡Sí, a ver si se murieron! La versión original aquí te espanta bien, culero. Nomás entras y... ¡Hola, puto! ¡Ya! ¡Hola! ¡Qué pasión, eh! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? 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 No cabe. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Engranaje Vamos a guardar todo lo que es Eso, sí Pues estas las llaves No ¿Qué es eso? Ya sabía que aquí era muy importante Someone lose aquí, sí Bueno, no yo no, pero yo sí la necesito Muy bien Desaguardation, creo que el momento es salir ahí Hay peligro Yo me acuerdo Eso sí Eso sí ¿Qué había aquí? Ah, sí, el frasquito de ese polvo ¡Ey tú, imbécil! Sí, hijo de perro, ¿sigues con vida? No, no apareció nada No, 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 ok Hachis los mariachis ¿Cómo lo hacemos aquí, eh? Ah, ahí está, ok, ya entendí Ok Tenía que girar eso porque el agua venía de este tubo Al momento de girarlo se fue por el otro tubo Ok Ya entendí No te da la imbécil ahí Que la cago No estás No, hombre, no, no Ya se convirtió en zombie Y se fue Y se fue, ¿no? Espérate en la mota Es importante aquí Es cierto, güey, ¿por qué no me dicen, eh? No, me acordé De ir por estos Vamos a combinar Ay, ¿pero qué es eso, güey? Está bien detallado, eh, Capcom ¿Qué pasará en las oficinas ahí cuando trabajan Con sus juegos? No, ya los cash, eh ¿A poco o no? ¿What? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No mames! 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 ¿Por dónde, güey? ¡Por dónde, güey? ¡Guay! ¡Ah! ¡Oh, my God! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, estás bien, gordo! ¡No puedes pasar! ¡Oh! Antes de firmar mi sentencia de muerte, vamos a guardar. Ay, no. ¿Cómo se llama? El Tyrant We... No mames, escucho los pasos. Amigas, que sí pasa. ¿Y ahora, güey? Se me... Se está palpitando fuerte el corazón, güey. Tengo miedo, güey. Pues que se venga, que lo rodeo, que no, no. Tyrant. ¿Por qué esa necesidad de matar, eh? No podemos ser amigos. Ya no lo escucho, güey. Mamá. Ayúdame. Dile a ese que se vaya. Tyrant. Chal, es que no me acuerdo dónde están estas puertas, güey. Voy pasito, 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 suave, suavecito. A ver, si no me da duro contra el muro. Ahí está, güey. ¡Ah! Adiós, perro. Adiós, perro. Me voy para acá. Por aquí no he ido abajo, ¿no? Sí, aquí me fui para arriba y no. ¿Arriba qué era? Ah, no. Arriba ese del corazón. Ah, sí, no examiné, güey. Ahí está. Llave del trébol. Muy bien. ¿Por qué no examinas bien, Javier? Ah, es que me da miedo, güey. Hola. Yo soy tu amigo fiel. Pa, la, pa. No tengo maderita, cabrón. Ah, maldito corazón de caca. Ya, ya abrió la puta ventana, güey. Agua, va. Por fin algo que sí, acá, huevo, sí, a huevo. ¡Hey! Qué pasión aquí, eh. Bueno. Hola. ¡Ay, pero qué sexy! Hombre. Así yo quiero morir. A ver. Oficial. Ya deja de ser ridículo. Mira qué. ¡Hombre! Esas pompas. ¿Qué hay aquí? Forme de in... Gato, madre. Ojo, ojo. Espero que sea una ratita. Aguas que están verde y aloí. Está en el lugar de la sala de espera P2. Motivo de la incautación. Se encontró a un hombre sospechoso en el lugar mencionado. Cuando un oficial se enfrentó a él, intentó aparentar confusión para escapar, pero fue arrestado. Se le ha confiscado una nota. Observaciones. Ya le conoce todo el mundo, pero es Justin Hanson. ¿Quién? Sí, me acuerdo de él, pero no lo hemos visto. Ah, bueno, vaya. 39 años, residente en la ciudad, soltero y una habitual en la cárcel. No era un mal tipo per se. Solo un memo cleptomano. No puedo creer que haya intentado hacer de las suyas justo en la comisaría. PEL en una bolsa. Aguas. ¡Aguas! Annotación. Puta madre, a ver. Ok. ¡Ah! ¿Quién está haciendo ese puta ruido? A ver, dice... Hay una flechita para acá. Dice 6. Ah, no, será de... ¿Cómo se llama? De las cajas fuertes que hemos encontrado. Según yo recuerdo, hay dos aquí, pero... Pero no sé. Una caja, güey. Ok. No hay nada más. Mira, pero qué sexy, güey. Caja. Eh, aquí va una esmeralda. No, pero no la tengo aquí, maldita sea. Oh. No, 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 no. Vení para acá, güey. Eh, pero ya no necesito el del corazón. Ja. Estúpidos. Pero si me rodea... ¿Para dónde jalos, güey? Hola, soy Leon. Estoy bien guapo. Puta madre. ¡Mierda! Pito, 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 pito. Corre, Leon. Corre, güey. Corre, güey. ¡No! Fucking titan. De mierda. ¡Ah! ¿Dónde está el safe, güey? No me acuerdo. Safe, safe, safe. Ok, vamos para acá. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah, me duele! ¿Por qué Capcom metieron eso? No, no se vale. Aunque quieren hacer Nemesis Style, eh. ¡No me alas canas, co-! ¡Ah, ya! ¡Apúrate, apúrate, Leon! ¿Qué vas a ver qué hay ahí? ¿Dónde está la puta esmeralda? ¿O qué es, güey? ¡Ay, güey! ¡Es una joya que me vale madre! ¡Ok! ¡Eh! ¡Eso, Combination! ¡Ahí está! ¡Ok, ahí! Insignias Stars. ¿Y qué dice? No es un especial de las fuerzas especiales de RPD, los Stars. Mi compadre Chris Redfield, ¿no? ¡Ah, huevo! ¿Qué hay aquí? ¡Oh, y eso va en la computadora, ¿no? ¿Qué hemos encontrado? Que tampoco me acuerdo dónde está. Y luego con esa cosa ahí, no, hombre. Esa cosa horrorosa, digo, verás. Vamos a guardar porque luego... ¡Peligro! Y bueno, gente, ¿qué le voy a cambiar de hoy de Resident Evil? Vamos a ver. ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! Ya salió esa madre. No, sí, ya, güey. Tiene que salir ya de una vez, güey. Bueno, pues, gente, ya saben. La comentación favorita del siguiente video de este gran juegazo de terror. ¡Suscríbete al canal!